Muy buenas amigos cules, ¿qué tal estamos? Mañana lunes 29 de noviembre se celebra Gala Balón de Oro 2021. Todo el mundo, todos los aficionados a este deporte llamado fútbol, pues quieren saber quién va a ser el ganador del Balón de Oro 2021. Y más sabiendo que el año pasado 2020, pues no se ha celebrado la Gala por la pandemia del COVID. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante, que siempre ha acertado en quién va a ser el ganador del Balón de Oro, acaba de filtrar el resultado final del Balón de Oro 2021. Según esa fuente, en tercera posición, va a quedar el delantero de Real Madrid, Karim Benzema. Karim Benzema, finalmente, aunque a pesar de toda la propaganda madridista, Benzema va a quedar en tercera posición del Balón de Oro. Y ahora viene el bombazo. En segunda posición, va a quedar, atención, el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski. Y como ya se sabe, el ganador del Balón de Oro 2021, va a ser nada más y nada menos, que el mejor jugador de la historia del fútbol, Don Lionel Messi, que va a ganar su séptimo Balón de Oro. A mí, sinceramente, me parece más que merecido este premio a Lionel Messi, su séptimo Balón de Oro, porque, sinceramente, y las personas que entienden de fútbol, sin ser fanáticos, pues saben que Messi es el mejor jugador del mundo, con diferencia. Esto ha sido todo por hoy, amigos cunés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.